Leonardo Fernández es justamente encargado del proyecto Tramvía de los Cuatro Ríos, esto es en Cuenca, informó que por el momento continúan las obras en todos los frentes que se han abierto de manera normal. Vamos a revisar el informe. El nuevo director de este proyecto descartó que se vayan a paralizar las obras. Explicó que con el ingreso de la administración del alcalde Cabrera se ha solicitado retrasar por 10 días la apertura de más frentes de trabajo mientras se prepara un plan de movilidad para esta situación. Hemos tenido una reunión de trabajo con el gerenciamiento y fiscalización conjuntamente con los constructores y les hemos pedido que unos pocos días, son varios frentes, el tiempo máximo serán 10 días. El funcionario reiteró que paulatinamente las empresas constructoras irán abriendo los nuevos frentes de trabajo. Se enfatizó que el objetivo de esta demora está en aplicar un plan que permita tener vías alternas donde se ejecutan las obras y no congestionar el tránsito que ya es caótico en la urbe. Cuando impide usted que las líneas de buses pasen por un sector porque ha cerrado para construir obras, tiene que generar nuevos circuitos por los cuales los ciudadanos y los servicios públicos deban ir para tener el mejor camino. Enfatizó que el tranvía será ejecutado, que los contratos están suscritos, así como los aportes del Estado, de ahí que se descarta una suspensión de las obras de este importante proyecto para la ciudad. Pretendemos continuar con la ejecución del tranvía, que es un compromiso del país que se encuentra financiado y que tiene contratos perfectamente determinados y en ejecución. No vamos a detener la construcción del tranvía. En Cuenca, Leonardo Sánchez, Tederama Noticias.